Mi archinimigo el audio en estéreo. Bueno, ya, no iba bien, ¿no? Sí, sí. Bueno, confirmamos por favor en el chat que funciona todo bien. Aquí no se escucha música. Pues cómo puede ser. Pues nosotros sí que la escuchamos. Sí, pues ya está, sobra. A ellos que les follen. Ya la música, si luego no se oye ahí, la meteré yo de fondo en el vídeo de YouTube. Que por cierto, hoy se sube, esta tarde noche, esta noche, subiré el podcast de la semana pasada. Ah, muy bien, muy bien. ¿Esto irá así más o menos? Con una semana... Sí, ¿no? Vamos actualizados al momento, ¿no? Al momento de una semana anterior. Sí. Muy bien. ¿Os parece bien? O no, habrá que subirlo antes, ¿no? Por si hay algún... A ver, si no lo que podemos hacer es intentar prever qué pasará el viernes que viene. Y así para que tenga un poquito de actualidad. Claro, pero por usar el timing de la actualidad, mejor subirlos, pues, el lunes. Sí. Vale. Pues es que esta semana he estado muy ocupado, tocándome los huevos a dos manos. No hemos ido por setas. Que es presión más testosterónica. Sí, masculina. Obviamente. Mucho. Pero como yo la semana pasada estaba regular... Has dicho, pues esta también. Pues esta también. Esta semana lo paso a limpio, ¿no? Esta semana paso a limpio lo que aprendí la pasada. Exacto. Bueno, damos oficialmente la bienvenida a la gente y vamos a arrancar ya. Porque, bueno, y la gente. Y esto hasta ahora, ¿qué era? Pues nada, era... Pues os digo la verdad, como no tengo una imagen para poner ahí de empezamos en breve y no sé cómo poner la música, porque es evidente que no sé cómo poner la música porque ellos no la están escuchando. Hemos empezado a piñón. Claro. Bueno. Si Sergio tiene a bien de algún día de esta semana, si está todavía en el chat, de decirme cómo puedo hacer eso... Pero el otro día eso lo hiciste tú. No, no pusimos... Help. Sí que hubo una música de fondo. Tú la escuchas, pero ellos no. No sé por qué. ¿Quién es Sergio? Sergio es el que nos ayudó la semana pasada. Ah, a poner el audio. A poner el audio. Bueno, bien, bien. Total. Bienvenidos a... ¿Usas Mac? Sí, estoy con Mac. Sí, porque en casa... Es que como estamos en casa de Pau, me traigo el Mac. Claro. Porque aquí no vamos a traer una torre, ¿sabes? Y no hay portátiles que no sean Mac. Y da gracia es que haya enchufe en el comedor que no sea de 110. Es que en la finca de la abuela de Pau es ver un Windows y... Sí. Por cierto, yo he llegado tardecito, ¿eh? He tenido que barrer yo solo y... Sí, es verdad. Es verdad. Bueno, bienvenidos al capítulo 2, episodio 2 del podcast, Teníamos un buen nombre, que se llama así porque literalmente teníamos un buen nombre, pero estaba pillado. Ya lo explicamos la semana pasada, pero como estamos empezando vamos a explicarlo otra vez. Íbamos a hacer todo el branding, logo, todo ahí de putísima madre y nos dimos cuenta de que ya existía ese nombre. Y nos hizo gracia que se llamara que se llamara Teníamos un buen nombre. Y así es, y así se ha quedado. Y así se ha quedado. Bueno, a mi izquierda tenemos a Paul Blas, un amigo mío, de la época del instituto, con que me río tanto que, bueno, y aquí tenemos a Diego Barea, cantante de Sonsofaguirre, iba a decir guitarrista otra vez, cantante de Sonsofaguirre, humorista, cómico, guionista, tal. Y nosotros, cuando a veces íbamos a, porque tuvimos una aventura juntos en la radio, aparte de que yo a Paul lo conozco de hace mucho tiempo, había almuerzos y había cafés y había quedadas que nos reíamos pero hasta llorar. Y un día dijimos, oye, esto, si algún día nos pudieran pagar por esto, sería la hostia. Así es. Y este es el primer paso, hacer esto así, mal, en Twitch, como viene. Y ahora, pues, si hay algún ojeador o alguna marca que diga, oye, esta gente tiene gracia. Un ojeador. Un ojeador de futuros talentos de podcast. Un ojeador, con eso impresionabas a los adolescentes en el fútbol, en el colegio. Hoy viene un ojeador al entrenamiento. Hoy vienen a vernos. Y yo, sí, aquí a Vétera, a las dos horas tarde, un lunes. Exacto. Un ojeador del Barça. A nosotros. Exacto. A Benjamín C. Total, que Pau dijo, hostia, porque casa de mi abuela está vacía. Y nos hizo un mogollón de gracia que fuera en un sitio así, que saque totalmente tanto de los temas de los que hablamos, que son actualidad y milenialismo, y ya estaría. Y esa es la historia. Creo que ya en el capítulo 3 no la volveré a explicar. Bueno. El que no haya atendido hoy, que se joda. Las veces que haga falta. Es verdad que el primer capítulo de la semana pasada fue un poco porque recordamos, anímicamente estamos atravesando un momento de... Es verdad. Antibajo. Sí, de mucha procrastinación, ¿no? De mucho bajón. Entonces la primera pregunta es, ¿esta semana qué tal, Carles? Estoy mejor. ¿Estás mejor? Estoy mejor. Sí. Y todo empezó el viernes pasado. El viernes. Bueno, 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 pues nada. Con vosotros. Ahí empezó todo. No hay que mejorar muy rápido, ¿eh? Si vienes de una pseudodepresión, mi consejo... Es verdad. Pero fíjate que he dicho mejor, ¿eh? Mejor. Muy bien. Ya. Habría sido preocupante. Estoy cropeto. Estoy de puta madre. Después de lo del viernes, además. ¿Te imaginas? ¡Dios! Bueno, pues nada. ¡Qué expectativas más bajas! Muy bien. ¿Qué expectativas tenemos? Vale. ¿Y qué? ¿Qué hacemos? Bueno, hablando... Te voy a quitar un pelo de aquí, que me está poniendo nervioso. Ah, ¿sí? Vale. Vivo con cuatro gatos... Él se había dado cuenta. Él estaba... El segundo paso es tirarte boca a olla, ¿eh? Que lo sepas. Yo voy así. Primero en la excusa del pelito y luego te como toda la boca. Vale. Bueno, pues nada. Entonces esperaremos el momento con ansias. Mira, están subiendo los espectadores. Bueno, Pau, ¿tú querías comentar algo? ¿No? De esta semana. ¿No? De esta semana, pero... Tenemos en el chat a Madafaka, un youtuber ya de éxito, ya de conrecorrido. Sí. Ya no es jovencillo, tampoco es yo. ¿Ibas a decir nuestra edad? Nuestra edad, no la mía. Perdón. Trae unas pastitas, ¿no? Esa es que trae las pastitas, ¿no? Pero... Pero ya... No sé si le pintan canas, pero bueno. Sí. ¿Qué tipo de contenido hace? Shooters, básicamente. Ah, shooters. Que le explicaremos a Pau que son los shooters porque no lo sabe. El shooter... ¿Qué es un shooter? ¿Qué es un shooter? ¿Qué es? No, intenta... ¿Qué es para ti un shooter? Usa la lógica. ¿De shoot, de disparo? ¿De disparar? Bien. Muy bien. Muy bien. Bien. Pero no es un sniper. Bueno. En un shooter hay snipers. Hay snipers. Se le caía la botella, ¿no? Muy bien. Mundo hater. Porque sniper sí que lo sabes. ¿No ha sido un poco lastirado? Hombre, sniper es un francotirador, ¿no? Muy bien, muy bien. Los camperos en los shooters. Hablando de shooters. Anuncio ya que oficialmente creo que tengo un serio problema con Warzone. Bueno. Decirlo aquí en abierto... Sí, sí. Yo me levanto y quiero Warzone hasta que me acuesto. No quiero... No me interesa nada más de la vida. Vale. Casi lo grave sería si Warzone tuviera un problema contigo. Hombre, no, no, no. Mi pareja... La he metido en el Warzone. Mi pareja nunca había jugado a videojuegos y ahora es como... Vamos a jugar a Warzone. Y está siendo ya un problema grave. Bueno. O sea, es una actividad que haces en pareja. Sí. Y la disfrutáis los dos mucho. Sé por dónde vas. Puedes consumir heroína con tu pareja y sigue siendo igual de malo, Carles. Porque si el siguiente paso era, no te aíslan y estás solo, no. Yo estaba pensando en el principio cuando he dicho, he metido a mi pareja en Warzone. Yo digo, pero como un personaje dentro del videojuego, he dicho, no sé qué nivel hay aquí. Que ahora ya es protagonista, ¿no? No, no, no. Le ha metido a jugar. ¿Por qué era esa tu siguiente pregunta? Yo iba un poco, sí, iba a hacer un poco de terapia. De decir, bueno, Diego, si es una actividad que compartes con tu pareja, como que te sientes... No, en realidad iba a hacer como que... Vale. No sé. Sí que es verdad que... Quería ayudarte. Meterla en Warzone es mejor, es un mejor sitio que el último en el que la había metido, que era el casino y el juego. Sí. Salimos de ahí y entonces ahora es Warzone. Bueno, yo tengo una personalidad muy adictiva y creo que me la voy a desinstalar porque, bueno, está a punto de salir el Age of Empires 4 y tengo que hacer hueco a mi ludopatía gamer. El nuevo yo, ¿no? Sí. Sustituir a Warzone por otro. ¿Pero empiezas a jugar antes de desayunar? Pues mira, tengo el ordenador en otra casa. ¿Qué chufas antes? ¿La cafetera o el ordenador? Para jugar Warzone tengo que desplazarme al pueblo de al lado, que es donde vive mi madre. Y tengo ahí montado el despacho arriba del todo. Entonces, está bien. Dile despacho, dile laboratorio. Sí, laboratorio, bueno, sí. Lugar de test. Exacto. Entonces, claro, lo que hago, me levanto, pues tomo un café y ya voy pensando, hostia, tengo que buscar una excusa para ir a la casa. Tengo trabajo hoy de oficina, tengo que ir ahí y llego y enciendo el Warzone. Y es verdad que cuando tengo trabajo que hacer, lo voy haciendo mientras cargan las partidas. O sea, yo estoy jugando, me matan, salgo y digo, joder, tal. Y hay como un minuto, minuto y medio entre partida y partida. Manda la inspiración del loading, ¿no? No, la inspiración. Exacto. Los días que tengo un ping muy alto y cuesta más en contrapartida, soy mucho más productivo en mi vida laboral, en general. Pero el ping no siempre tienes el mismo, dependiendo de la zona. Sí. Aquí a mí se me escapa esto, ¿eh? Sí, sí, sí. No, pero bueno, hay días que va un poco peor, tal. Bueno, aunque últimamente ya va bien. Ya me encargué yo de poner una buena fibra. Por ahí, Carles, te dicen que no tenemos activadas las alertas. Ya está, es lo que he ido a hacer. Ah, vale, vale, vale. Vale, simplemente es preguntar al chat si el audio y el vídeo va lo suficientemente sincronizado como para que se pueda ver. Ya sé que nunca irá del todo. Y en cuanto nos digan esto, seguimos. Iba a decir empezamos, pero no, seguimos. No, empezamos. Podemos empezar otra vez. Me ha gustado mucho JonesPT, Cora va en pijama. Sí, JonesPT es uno de estos que se sientan al final de la clase y no hace más que dar por culo. Ese es uno de ellos. Me ha gustado mucho esa comparación. JonesPT a primera fila, JonesPT, aquí a primera fila. Eso es uno de ellos. JonesPT, la agenda. Muy bien. De todas formas, yo que conozco a Cora y Pau estará de acuerdo, los pijamas de Cora es lo más elegante de mi armario. Y del mío. Yo voy a una boda en pijama de Cora. ¿No, Pau? Y además, no le corto la etiqueta para devolvérselo, ¿no? Para que te devuelvan el dinero. Hombre, pijamas de Cora. Pueden estar tan planchados que te podrías ir a devolverlo a la tienda. Tres años después. Diciéndole que te devuelvan el dinero. Mira, el que le hace los vestidos de Apederoche de fin de año es el que le hace los pijamas a Cora. Con un poquito más de tela. Sí, pero bueno, yo tengo la manía, en mi casa tenemos la manía de planchar la ropa. Y a veces me han dicho, oye, ¿es nueva la llevas recién? Y digo, no, no es nueva, está planchada. Y tú sueles llevar ropa muy arriesgada, ropa muy blanca. Yo. Sí. Muy blanca. Me gustan camisetas blancas. Sí. Es cuando sabes que limpias muy bien, que lavan muy bien la ropa en tu casa. Y que confías mucho en... Sí, sí. Porque estoy ágil. Si me tropiezo y me voy a caer, hago... Y no me caigo. Vale. Y no manchas la camiseta. Y no mancho la camiseta. Vale. Y si voy a caer, me la quito. En tres milisegundos hago... Y me caigo a un charco y la camiseta en la mano. Ahí. ¡Vamos! Así también compro yo ropa blanca. Claro. Tentejo. Me he dado cuenta que me salen muy bien las onomatopeyas, ¿eh? Sí. Sí, sí. Hombre, eres doblador profesional. Habría un problema. Si algo no... Vale, ya está. Si algo de eso fallara. Ya está. Bueno. Yo solo sé imitar a un adolescente masturbándose en el cuarto de sus padres con la revista. Bueno, en fin. Nada, que tenemos una edad ya va. Por favor. Ya, ya, ya. ¿Hay algún tema del que queráis hablar? Porque hay varios temas sobre la mesa. Sí, vale. Yo rápidamente. La muerte. ¡Judín! ¡Judín! Esa gran desconocida. ¿Pensáis mucho en la muerte vosotros? Yo a épocas. A épocas. A épocas. ¿Esta es una de las que la estás pensando? ¿No? No. Pues vamos a hundirte un poco en la miseria. Vamos a ponernos. Vale. Vale. Me gusta el tema. Sí. Me gusta el tema de la muerte. Yo hay épocas que lo pienso mucho, que le doy muchas vueltas. Sí. Digo, joder. Y sobre todo, más que la muerte, el hacerse mayor. ¿Qué edad creéis que es la mejor para vivir? No, porque yo tengo 33. Yo me quito la careta. Vale. Sé que hay gente diciendo ahora que 33, venga. No, no. Son 33. Muy vividos. Exacto. Ya no ha habido... Son 33 a 7.000 revoluciones sin cambiar de marcha. Sí. Son 33, subiendo una cuesta con la vexpinoa. Y le digo, hostia, Dal, ya vienen los 40. Me da mucho miedo los 40, los 50, los 60. Y últimamente le estoy dando muchas vueltas a estas. Pero porque piensas en una edad... Yo creo que a los 50 viene el bajón. Pero claro, tú... ¿El bajón o la muerte, sentir la muerte cerca? Bueno, a los 50 ya me puede dar un infarto si no cambio de vida. Siempre dice la gente cuando empiezas a ir a entierros vulnerables de coetáneos. Claro. Nosotros tocamos todas las maderas del mundo que podamos... Ahí, hazte lo mismo. Sí, ahí cuidado ya, ¿eh? Ahí... Si empiezan a faltar amigos... Claro. Que empiezas a mirar así un poquito hacia los lados... Es cierto que la COVID ha cambiado un poco eso. Sí, es verdad. Pero es cierto que cuando veas las barbas de tu vecino... Pero incluyendo la COVID. O sea, incluyendo la COVID... Bueno, es verdad. Todos conocemos gente que ha fallecido, pero yo la que conozco es mucho más mayor. Sí, ¿no? A mí me ha llegado bastante de gente de 50. Sí. Hostia, pero de 50 también cascada. O sea, jugando, comprando números. Patología previa... 50 con ganas, sí. A mí no. ¿Sabes? ¿Tú en cuánto estás, Pau? Yo en 45. 45. ¿Qué tal llevas el paso del tiempo tú? Ahora mismo, bien. ¿Sí? Siempre que me relaciono con gente más... ¿Jóven? Más joven. Ajá. Creo que bien. Creo que es una manera de enganchar el cargador, ¿no? De llevar el cargador encima... Es pillar rebufo. Exacto. Es una powerbank la gente joven para el pie. Es una powerbank, sí. Ya sé cuál es mi papel en este puto podcast. Rejuveneceros un poco. La gente joven te pilla el rebufo, es verdad. Me ha gustado esa metáfora. ¿Tú lo llevas bien, Carles? ¿Hacer de mayor? Yo sí. Mi respuesta os va a dar asco, como siempre. Ya, me la voy a venir. Yo estoy mucho mejor ahora que cuando tenía 20 años. Y os lo tenéis que creer. Creía que ibas a decir, yo estoy mucho mejor que tú con 33, Diego. Bueno, eso por supuesto. Estoy mucho... Le parto el pecho a todos... Mira, tenemos ahora cuánta gente? 133 personas en el chat. Les parto el pecho a todos. Pero sin... Con una mano. A la vez. A la vez. Que luego... Bueno, luego os haré una pregunta que me hizo mucha gracia. Mira John Lemons lo que te dice. El que juega a los 50 al Warzone a diario es el que casca. No, yo os tengo que decir. Y además, creo que el chat ya lo sabe. Porque es una... Ya lo he contado varias veces. Yo empecé a hacer deporte hace unos... ¿A los 30? Sí, a los 30. Hace 13 años, justo. A los 30. Dejé de fumar, dejé de beber. Empecé a hacer deporte. Sí. Aumenté 12 kilos de masa muscular. Yo pesaba 56 kilos. O sea, 12... No, 14 kilos. Yo pesaba 56 kilos. Era una raspilla. Un tirillo. Y ahora peso 70. Pero no estabas en mala forma. Estaba muy delgado, pero... No, porque yo fumaba, bebía... Vale. En cuanto a hábitos, pero no tenías una mala forma. Sí que habías... Quería decir, podías pegarte una carrera y no te ahogabas. Podías andar... Bueno, no. No, vale, no. Pero bueno, quería estar mejor. Me jode mucho porque yo fumo y bebo y estoy en 86. Y estamos poniendo como el que la... 86, no. Total. Sí, sí, sí. El paso del tiempo. Ahora, yo creo que a nivel físico uno va cayendo, decae. A los 33 he leído que es el pico. Esto es así, efectivamente. Y el que no lo quiera ver tiene un problema. Pero a nivel mental, yo creo que el objetivo es ir hacia arriba. Ser más sabio, trascender a otros planos. De conocerte a ti, lo que te gusta. Y ir avanzando de introspección y tal. Estamos hablando de drogas ahora. Me he perdido. Cambio la cerveza y el tabaco por ayahuasca. Y yo he conseguido detectar un fallo del sistema. He hackeado la línea temporal de la vida. He hackeado la vida. Y he conseguido doblar esa curva y volver a subir la física ahora mismo. Y la mental también, ir subiendo. O sea, que en vez de cruzarse ahora para abajo, una para abajo y la otra para arriba... Muy bien. Las dos están un poquito... O sea, la física la he subido. Vale, vale, vale. Se puede. Claro, que físicamente estás mejor ahora con 43 que con 30. Con 20, con 20. Seguro. Sí. Seguro. Yo ahora puedo hacer cosas que con 20 no hacía. Seguro, seguro. Seguro. Como actualizar la cartilla del banco toda la mañana. Claro, claro. Visitar dos veces la misma hora. Yo discreparía un poco ahí. No discrepes tanto, que me ha gustado mucho su discurso y no quiero que me lo jodas. Sí, claro. Es que nos queremos coger a lo que sea. Seguro, seguro. ¿Cuándo es la primera vez que pensasteis en el tema de la muerte? ¿Tenéis recuerdos de haber pensado...? Yo de pequeño. De no entenderlo, ¿verdad? De tener miedo. Sí, ¿eh? Tenerle miedo. Yo recuerdo peor el día que descubrí que todo esto un día se acabará que que Papá Noel eran los padres. Sí, claro. O sea, eso me la sudó a niveles máximos, vamos. Yo también lo recuerdo. De irme a dormir por la noche y estar pensando en eso. Perdona, pero ¿cómo de desgraciado hay que ser para que te preocupe más Papá Noel que tu muerte? O sea, Carles, perdona que incida en tu obviedad filosófica. Hablo de valorándolos en proporción. En proporción. A nivel de disgusto. Claro, que te impresionó más o te disgustó más el hecho de que un día mueres tú y todos tus familiares que un tío gordo que entra por la chimenea no existe. Es que ese es el primer disgusto gordo. Y duele mucho. Porque ahí descubres la traición y la mentira. Guau. Esto da palabra. Ahí descubres que tus padres te han estado mintiendo. Y te han estado diciendo que no hay que mentir. Sí, sí, sí. Cuidado con eso, ¿eh? Yo defendí. Yo recuerdo. Esto es una conversación que tuve con un amigo de pequeño. Los Reyes Magos y Papá Noel son la mejor persona. Mentira. No, no. No, no. Mentira. Guau. Esto es mentira. Ahora bien, el ratoncito Pérez ni me lo toques. Yo recuerdo estar defendiéndole a un amigo que Papá Noel y los Reyes. Pues obviamente, estás de loco. ¿Quién va a creer en esto? Pero que el ratoncito Pérez llegaba y le decía, tío, miré el monedero de mi madre. No había dinero y habían 500 pelas al día siguiente. Te lo juro que ese ratón viene. Pero ya, vamos, en la universidad. Bastante bien entrado. Lo de después que le dije esto, mamá, taló. Imaginándote al ratón ahí acoplándose. De los dientes. Hoy me voy a probar este. Por eso me dice amigos heroínómanos, hacen mis pruebas. Quédate a dormir hoy en mi casa. Ponía trampas a cierto ratón. Sí, porque es lo más parecido a que te vaya a caer un diente, ¿no? Un heroín contigo. Bueno, sí, sí, sí. Pero joder, la muerte. O sea, darte cuenta de que un día esto se acaba. ¿Sabéis a mí lo que más me agobia? O sea, mi cerebro es capaz de asimilar que un día se va a acabar todo. Que un día ya no vas a despertar y que ya está. Creo, afortunadamente, que evolutivamente, conforme nos vamos haciendo mayores... Disculpa que te corte, pero la muerte no es un día no vas a despertar. Va a pasar algo muy doloroso. Es que las pinta como un día te acuestas y no despiertas. Ya, ojalá. Porque ahora hablaremos de las maneras de morir. Ojalá. Y el dolor que causa, que a mí es lo que me aterra, pero perdona. Yo firmaría porque fuera así. Joder, bueno. O sea, tienes más miedo al proceso que a... Sí, ahora lo hablamos. Ahora volvemos ahí, perdona. No, no. Y estaba diciendo eso, que creo que conforme nos vamos haciendo mayores, vamos asimilándolo. Porque yo creo que la gente anciana o lo disimula muy bien o yo no lo veo acojonados. Ya. Y tampoco los veo viviendo como diciéndole que te quedan tres días. Ya. Porque... Y es gente que allá, a lo largo de su última etapa, gente con 90 años, ya ha ido a muchos funerales en la última década. Ya se van mirando entre ellos. Claro. Entonces yo creo que igual hay algo filosófico de... Sabes que estás un poco ya de... Sabes que te han dejado un bono de una hora más. Sí. Que dices, bueno, pues esta hora, pues eso que me llevo. Creo que va un poquito más por ahí la paz que llevan, que es de... No hay otra. Es que no hay otra. Es como cuando intentas algo, intentas que te dejen entrar en la disco gratis y la primera vez y vas con la idea, tienes la esperanza de que te van a decir que sí. La segunda y a veces un poquito menos que sí. Ya has perdido toda esperanza y... Vas por ir. Es que no hace falta que vayas, que te van a decir que te van a decir. Exacto. Bueno, pues decía que todo eso, mi cerebro creo que está capacitado para entenderlo, pero lo que no entiendo es pensar en el concepto no existir para siempre. Eso acojona. Eso me da mucho mal rollo. Eso acojona, porque ni siquiera es oscuridad. Claro, es como... Y puedo decir, bueno, y antes de nacer es lo mismo, o sea, eras lo mismo de antes de nacer, pero para toda la vida. Claro, claro. Y me imagino en una sala de espera, así como todo oscuro, la gente que se muere, así como sentados, como diciendo, bueno, pues ya está, yo ya me he muerto. A mí lo que me flipa es eso. De estar sentado toda la vida. Las explicaciones que buscamos y que se han buscado en toda la historia de la humanidad. De hecho, se llama catolicismo, islam, budismo, o sala de espera, como él ha dicho ahora. Exacto. O también cuando oyes, no estás muerto si vives en la memoria de los demás. Sí. Ven un momento, que vamos a hablar. Prefiero estar vivo y que nadie me recuerde. Correcto. Coco, esta gran película que hace... Preciosa. Insiste en la idea que realmente la muerte total es cuando la última persona que se acuerda de ti fallece. O sea, cuando ya no hay nadie en la tierra que se acuerda de ti. Qué plorera, ¿no? Qué llorera de película, ¿no? Es preciosa. ¿No has visto Coco? Es muy bonita. Muy bonita. ¿Es para niños? No. Bueno. Bueno. No, no. Ya, es que es Pixar, los dibujitos muy bien, la van a ser muy bien, pero sí, yo creo que la pueden ver niños. Imagino al más católico del mundo viendo esa película o al más creyente en la reencarnación. La gente más preparada para la muerte viendo esa película y haciéndose el fuerte, ¿no? Al lado de los demás, haciéndose el fuerte, ¿no? Porque están todos los demás llorando y llorando, haciéndose el fuerte, explotando en algún momento que no puedo aguantarlo. Y que de repente, perdónate, llama tu nieto y se equivoca de nombre. Es como, joder, ya me confunde hasta estando vivo. Creo que sí que es para niños, no así, Soul. Claro, se puede. Soul la habéis visto. Yo la he visto. Bueno, la pueden ver niños, por supuesto, pero creo que es muchísimo más profunda, más allá que Coco. Coco es la del abuelito, ¿no? No, no. Coco es la... Esa es Up. Ah, con... Coco es la de... No la has visto, Coco. No. La de... No es la del abuelito. Trata la muerte. Que se va con la casita por ahí. Sí, esa es Up. Esa también es muy dura, ¿no? Esa es duro el trocito... El principio. Claro, que diez minutos. Hostia. Que diez minutos, ¿eh? De Up. Que principio de Up. Dices, Jana, ¿qué está? Mira, mi madre estuvo en mi casa una época y le dije, para animarla y tal, mamá, le gustan mucho los dibujos, ¿no? Y le dije, vamos a ver Up. Vamos a ver Up. Le pongo Up y ella estaba con la tablet, Irene y yo, mi pareja y yo viendo Up, y ella ahí viéndolo y con la tablet, ¿no? Y yo así. Acaban los diez minutos. Acaban los diez minutos. Y cuando ya acaba que ya va a empezar la película, le digo, ¿qué tal, mamá? Dice, ¿ya está? Y yo la veo y digo, pero esta hija de la gran puta. Cuánta costa hay ahí, ¿eh? Para que no entre lo de Up. Hay gente preparada, hay gente preparada. ¿Y cuánto piensas? Hay gente que estaba preparada. Yo me tengo de... No, no, Up tendría que ser un detector de extraterrestres. O sea, si no lloras con los diez primeros minutos de Up. No llorar, pero joder, emocionarte. Ahora que lo pienso... Estás muerto. Creo que esto os lo conté. Es que mi madre, esa es la sensibilidad por un lado, y mi padre una vez, esto no sé si os acordaréis, que os conté que había un chino multimillonario que iba a llevar a diez personas al universo, bueno, al universo, afuera, a la estratosfera, para que se inspiraran. Y vi la noticia con mi padre y le dijo a mi padre, ¡buah! Y le dije, ¿cómo que va? Vas a subir ahí arriba. Vas a tener la oportunidad de ver algo que nadie, ni las personas más importantes del mundo, ni los reyes, algo que Galileo daría su vida a Einstein, de estar flotando, sentir la gravedad, sentir que no eres absolutamente nada, pero poder ver desde fuera, que todo lo que conoces en la Tierra te cabe debajo del pulgar, ¿no? Que es algo que se dice en los astronautas. Entonces, al final, le metí un speech, se queda mirando la tele y dice, prefiere ir a Asturias. Y digo, ¿pero cómo he salido yo de estos huevos y de esta vagina? Prefiero ir a Asturias. O sea, es de las mejores respuestas que pueden darle. Mi padre dejando comentarios en Amazon, señor Musk, tiene que ir a comer un cachopo, déjese de dar la vuelta. ¿Sabe lo fresquito que va a estar? Bueno, datito. Datito. Desde el año 2000, siempre ha habido una persona fuera de la Tierra ya, en las estaciones espaciales, en la internacional. Ah, muy bien. Siempre ha habido, o sea, que hasta el año 2000… A diario. A diario. No en un momento completo. Desde el año 2000 ya hay siempre, como mínimo, una persona fuera de la Tierra todos los días. Porque, no sé, como que no se cierre la puerta o algo. Claro, o sea… Cuidando el universo. Está en todo… Sí, sí, sí. Tenemos un guardián ahí. Yo pensaba que cuando subías arriba, para mí los astronautas son los únicos que saben si Dios existe. Porque son los que han salido de ahí y igual Dios está ahí detrás de la Luna y les hace… Claro, y vuelven luego y dicen… Bueno… Pero es lo único… Los únicos que pueden decir… De verdad, hostia, tienen un saludo propio. Una recomendación. All Mankind, o algo así. For All Mankind. Una serie. Sobre el tema de la Luna. De los viajes espaciales a la Luna. No. De las misiones Apolo. No lo trabajo yo, eso. Ah, muy bien. Muy bien, muy bien. Muy guapa. Fantásticas, fantásticas. Estuvo el Apolo 13, creo que es que perdieron la… tuvieron que dar la vuelta a la Luna. Bueno, bueno. Hay una peli de Tom Hanks, creo. Esto es la serie… Dice ese vencillo hasta el año 2000, el Rajoy a diario. Buena, buena. Muy bien, muy bien, la veremos. For All Mankind. Mira, aquí la… For All Mankind, sí, en Apple TV. Volviendo un poco a la muerte. Vale, sí. Si os dijeran… Esto es típica pregunta de niños, ¿no? De… ¿qué prefieres? ¿Un caramelo con sabor a pies o a unos pies que salen a calabra y no tal? Si os dijeran… Ahora mismo te puedo decir el día y la hora en la que puedes morir. ¿Qué? Rotundamente no. Rotundamente no. No, tío, eso es… Y si os dijeran… Se puede hacer un poquito de trampa. Se puede mirar así como una película de miedo así, mirarla así y hacer como que no lo has oído, se puede hacer un poquito de trampa. Se puede hacer un poquito de trampa. Que no te dicen el año, pero te dicen el día y el mes. Hostia. No, no. ¿No vivirías mucho más intensa de tu vida? Sí. Es que es el 23… Un 23 de febrero no voy a morir. Pero te puede salir muy mal, tío. Bueno, bueno, bueno. Es que cada año… Muy a saco, gastando todo. O sea, muy a saco, muy a saco. Y es un día, pero claro, es del 2087. Claro, claro. Y estás tú muy a saco, pero ya en una residencia no tienes a nadie, no tienes nada. Y te dicen el 29 de diciembre. Claro. Todas las noches viejas con resaca. Vaya, claro. El 27 te pegas una… Pero es que te pegas todo un año pensando que es el último. Claro, claro, claro. Porque si te dicen que es el 4 de enero, dices, bueno… Pues, Carles, así es como hay que vivir. Todo esto era una metáfora y una lección. A mí, yo hoy viniendo a veros a vosotros, pensaba mucho en la muerte, en la felicidad y tal, porque tú, Carles, sueles tener… Lo hemos hablado a veces, muchos altibajos. Yo también, emocionales. Vivo una frase que dice Patri Espejo que me encanta, entre la pereza y la depresión. Me parece muy acertada. Y esta pregunta es solo para Carles, Pau, perdóname. ¿A ti no te da rabia la insultante felicidad con la que vive Pau? Es verdad. Siempre está feliz. Mira, el que más ha hecho polvo está. El que va a morir de los temas pronto. A ver, el que más ha hecho polvo está es discutible también, ¿eh? No, no, no. Digo hecho polvo porque yo cuando tenga tu edad seguramente los temas. Pero actualmente… Y Pau es muy feliz. Pau, nunca lo debes dudar. Es verdad. No sé. También yo creo que es un poco el conformarte. Sí que es verdad que yo, por mi trabajo, he trabajado siempre con personas que están muy jodidas. He visto situaciones muy críticas. Y entonces… Explica la gente. Creo que soy capaz de disfrutar un poco de… Explica la gente donde trabajas y donde nos conocimos. La gente. Pero nos conocimos en el primer trabajo o en el segundo. Básicamente he trabajado siempre de educador. Empecé con menores, con chavales adolescentes. Estuve casi seis años. Y ahora llevo once años con personas drogodependientes. Muy bien. Entonces, claro, estamos hablando de dos situaciones… Es que igual ese es el secreto. Claro. Juntarte con gente que le va mucho peor la vida. Y claro, claro. Por eso tú de aquí siempre sales… No es juntarte que te va mucho peor la vida. Porque hay gente que después le va mucho mejor la vida. Pero sí que es verdad que hay momentos en los que un pequeño detalle a nosotros no nos hace nada. Pero a una persona le hace mucho. Y eso es un poco aprendizaje también. Sí, sí, desde luego. Pero estoy convencido de que juntarte con gente más jodida te sube el ánimo. Sí, sí, sí. Es una mierda de comparación. Sí, sí, sí. Y porque bebe semen de camello. Eso es igual ese secreto, pero sí. Y vamos a evitar comentarios sobre mi té con leche. Bueno, nada. Pero el té con leche es uno de los fundamentos de la civilización occidental. Hostia. El té con leche. El té con leche. O sea, ni… A las cinco. Ni el maíz, ni la seda, ni la patata. No, el té con leche. Hombre, por favor. El té con leche es lo más british que hay. Claro. Y eso es lo más europeo, ¿has dicho? Lo más occidental. La civilización empieza… Se han construido a base de té con leche. A base de té con leche. Y impuestos. Y impuestos. ¿Estás diciendo que la civilización empieza con los británicos? Un poco… La revolución industrial. O la vida, el mundo moderno como lo conocemos, empezó por ahí, ¿no? Cientos, milenios de civilizaciones mayas, incas, todo eso. No, ¿eso pa' qué? ¿No? Sí, hombre, daba para buenos guionistas y meter chistes. O… Da bastante. O las dinastías chinas que descubrieron, pues, no sé, la pólvora, calendarios, matemáticas… A mí me gusta mucho la frase. Las civilizaciones se construyeron a base de té con leche e impuestos. Y en ese orden, los impuestos fueron el plan B. Muy bien, Pau. Bueno, esto era… Yo que estaba un poco… Venía filosófico pensando en la muerte en cuando… Yo siempre creo que me va a dar un infarto en muchos momentos. Esto en gira, que es cuando me porto muy mal. Yo he estado… Mis amigos y compañeros del grupo me han visto en más de un after haciendo así. Ya está aquí. Ya está aquí. Os quiero. Os quiero, os quiero. Y uno, no te conozco. Suélteme el brazo. Por favor, llama este número. Señor. Señor. Un infarto me da miedo. Morir de un infarto. Pero es verdad lo que has dicho antes, y saco el tema ya. Que, claro, morirse es… Claro, es que decimos, no, es que un día ya dejas de estar. No, los cojones. O sea, el último minuto de tu vida te ahogas, te asfixias. ¿Duele? ¿Mueres? ¿Duele eso? ¿Apagarse? Claro, yo creo que sí. O sea, muere… O sea, creo que… Venimos con dolor y nos vamos con dolor. Fíjate. Frasecita para el estado de WhatsApp. Frasecita para el estado de WhatsApp. Vamos a apuntarla. Y para el Tinder también. Vamos a apuntarla. Así que hay que vivir sin dolor. Claro, ese es el objetivo, ¿no? Pero, o sea, joder, ahogarse… Ahogarse, bueno, lo de ponerte una bola de hierro y tirarte al mar… Es como, tío, no hace falta. O sea, pégale… Ya teníais pólvora y escopetas ahí, pégale un tiro. Pero cuando digo ahogarse me refiero a que te mueres… O sea, te asfixias cuando te mueres. Te quedas sin aire. Bueno… Depende de la muerte. Claro. Depende de la muerte, mucho. Depende mucho de la muerte. Bueno, si es muerte natural. Ah, vale. ¿No? Ah, bueno, un infarto cerebral, ¿no? Claro, si es durmiendo. Bueno, ya, es verdad. Claro, no. Bueno, estás como… Bueno, si es cualquier otra muerte que no se ha ahogado, es verdad que no se ha ahogado. Vamos a recoger el cable. No, pero el… Yo es que me has hecho que pensar ahora con lo del… Te he puesto un poco triste porque es mi único objetivo hoy, Pau, que te vayas a casa un poquito jodido. Lo del infarto. Sí que es verdad que mucha gente ha pasado por ahí y sí recuerda que es un dolor fuerte. ¿El infarto? Mira. Un dolor muy fuerte y después gente que se ha recuperado y mucha gente que se ha recuperado por suerte de infartos y sí que cuentan que se llegan a asustar de en plan… ¡Adiós! O sea, lo notas. Para que veas lo impresionante que es, hay infartos y infartos. Tendría que ser muy flipante. Con 18 años vivía con unos compañeros. Yo esa noche no estuve en casa, pero al día siguiente mi compañera me contó. Ayer a las 3 de la mañana empezó alguien a aporrear nuestra puerta gritando ¡Socorro! ¡Socorro! Pero 3 de la mañana, en invierno, imagínate, en miércoles, ¡Socorro! Gritando, pero me decía ¡Pero como un loco! Y claro, me dijo ¡No abrí! Y hice todo lo que no me estaba pidiendo ese señor. ¡Joder! ¡Qué dazo correrle! ¡Qué mal rollo, ¿no? Claro, yo me quedé… ¡Hostia! Porque encima vivíamos en un octavo. Era arriba del todo. O sea, no tenía ningún sentido nada. Hay que subir ocho pisos. Claro, pues a los días, en el ascensor coincidí con el del séptimo, con el de abajo. Me dijo, ¿tú vives arriba? Y dije, sí. Dije, lo siento porque el otro día me dio un infarto. Y era él y me contó toda la movida. ¡Hostia! Claro, tú imagínate salir a las… ¿Cómo te estás sintiendo? Te estás muriendo, que el corazón… Para llamar a vecinos, que yo ni lo conocía al tío, a porrear las puertas a las 3 de la mañana, gritando, socorro. Claro, es un momento en el que la educación va a tomar por culo. Hay otra prioridad, ¿no? En la pirámide. Y me impresionó mucho porque dije, ¡hostia! ¡Claro! ¡Claro! A no ser que seas muy, muy, muy educado. Y… ¡Perdona! ¡Perdón! Mándese una nota por bajo la puerta, no sé. Pero, ¿y no le dijiste…? O sea, ¿no te dijo…? ¿Y por qué no me abriste, cabrón? No, le dije, yo no estaba, no estaba, no me enteré. No me enteré. La que sí estaba… Es esta chica. Y sí, sí, me impresionó mucho. Dije, vale. Y luego tengo amigos, padres de amigos que han fallecido de infarto en la calle. O sea, joder. Donde te pilla, te da. Donde te pilla, te da. Es una muerte que a mí me da miedo. A ver, dejadme que pregunte un momento en el chat si el vídeo se ve fluido. Porque por lo que estoy viendo ahí en Streamlabs, no va… Y estoy viendo ahí en tu… Hay como un poquito de… No va fluido. Hay un delay, ¿no? No, dicen que no. Ah, y no dices nada, hijos de puta. Va a trompicones. Va a trompicones. ¿Pero por qué? ¿Eso por qué? Pues tanto hablar de la muerte… Claro, vamos a cambiar ya, vamos a cambiar ya. Esto va a ser un problema para resubirlo a YouTube, ¿eh? Porque si va así, va así. Bueno, si no, nos quedamos el audio. Bueno, esto lo hacemos por la gente, por Sevencillo, por ejemplo, que está ahí, que ha dicho… Disculpe, caballero, pero se me acaba de detener un ventrículo. Sería usted tan amable. Me ha encantado ese comentario. Es una mierda, ¿eh? No, no tiene pérdida de fotogramas. Por lo menos Streamlabs no me dice que se están perdiendo fotogramas, sino que creo que es un problema del… no tengo ni puta idea. Vale, un pelín de sincronizado. ¿Quieres quitar el adaptador, ya que no lo estamos usando? Lo he quitado ya. Ah, ¿está quitado? Pues entonces, ese era mi apagar y encender el router. Esa era la única solución. Ahora es que con el directo en marcha poco se puede hacer. Bueno, bueno. No, no tenemos mala internet. Tenemos internet de puta madre. Mira, tío Vicente, esto se escucha, no se ve muy bien. Es verdad, tampoco es que esto sea un contenido visual que dices, joder, es que tienes que verlo para entenderlo. Mucho objeto en la mesa, demasiada información en el directo. Hostia, ¿cómo se nota que no ha jugado de IZ? Eso sí que es demasiada información. Se lo pregunten a Manolo, que está por aquí. Un saludo, Manolo. Bueno, nada, la muerte. La muerte. Creo que lo hablamos en el otro, o alguna vez lo hemos hablado, cuando te tiras las torres gemelas, cuando la gente se tiraba. Sí, sí. Ahí se suele decir que mueres antes de caer porque te ha dado ya un infarto. Sí, eso dicen. O sea, que llegas al suelo ya… En esa muerte no te ahogas. En esa muerte, ¿no? O sea, míralo, ya está ahí. Y ves, en esa muerte, no se lo he olvidado, ¿no? Ahí te atropea. Yo me puedo ir ya a casa. Yo he tocado una fibra de pau. Eso es lo que me gusta. Un poco de tristeza en tus ojos. Ahí tenemos. Bueno, pues nada. Además, preocupación, ¿eh? Porque sabéis que he empezado también un poquito a hacer un poquito más de deporte. Perdón, perdón. Perdón. No, de verdad. No, es verdad. Y no he notado. No he tenido ningún síntoma así. Pero he intentado ponerme a correr. He intentado salir a correr un rato. Y cuando voy así como muy cansado, me engaño, me autoengaño mucho. Todo el rato te estás autoengañando. No puedes más. Y en el fondo sé perfectamente que puedo más, pero que no quiero sentir, ¿no? El cansancio. No quiero seguir sintiendo el cansancio. Eso te atropella. Te adelanta una persona que la ves aparentemente en peor forma que tú, pero te adelanta tranquilamente. Te quita las pegatinas. Dices, yo tengo que poder ir ahí y tal. Miro el reloj. Claro, el relojito. Hay que comprar un relojito para salir a correr. Por favor. Porque si no, no se puede correr, ¿no? Le falta un relojito para correr. Y en eso pienso. Entonces empiezo a pensar casos de deportistas extremos que haciendo ultramaratones y cosas de estas tienen infartos y caen y tal. Y yo digo, a mí no me pasará. Y empiezo a pensar. Ahora si tuviera un pinchacito por aquí, pararía de golpe. Ahora yo pararía de golpe. Esto de aquí será. Esto ya será un principio. Eso es la mejor manera de hacer que la gente no haga deporte. Que es que los deportistas de élite se mueran haciendo deporte. No te va al micro. No me va al micro. O no bien. Hola, hola. Has desenchufado. Ah, vale. Le había dado al botón. Vale. Hostia, llevo media hora hablando. No, no. Que claro, si un tío de 25 años en forma. Que no fuma. Que no bebe. Tiene potencia vital. Se muere. Es que es el límite al que ponen esos cuerpos también. Tampoco tanto. Hay una cosa que estamos pasando por alto que es la estadística. También hay gente que le dan muertes súbitas sin ser deportista ni nada. Así que me gustaría ver la estadística. Seguramente es un 1% de los futbolistas los que les da. Bueno, que no quiero yo hacer aquí de abogado del deporte. Pero creo que hasta donde yo he leído es mejor que no. Que no. Eso seguro. No, pero siempre se ha dicho no. Ya os digo yo que la actividad física es sana, pero el deporte como... De élite, ¿no? No, no. De élite no. El deporte. Practicar deporte diariamente de una manera ya seria no es sano. No es sano. No. Es lesivo y estás siempre con dolores y con teclas. Es sano, actividad física, moverte, andar. Un poquito de deporte. Un poquito. Un poquito. Como todo en la vida. Dos cervezas está bien, bien. He empezado a remar. Diecisiete, no. No. He empezado a remar. Has empezado a remar. Os lo conté que quería apuntarme a remo. Sí. He empezado a remar. Ayer remé y ya tengo tres callos. Es que tienes manos de... Ya tengo tres callos. De pianista. Mira qué dedos tiene el tío. Tiene dedos a cámara. Tiene dedos de Little Nightmares. De malo de Little Nightmares. Sí que hay delay, ¿eh, Carles? Va muy mal el vídeo, pero no sé por qué. Pero se está yendo a peor. Bueno. Sí. Pues una... A ver, no sé. Voy a tocar algo. Como cualquier cosa cuando pruebas una cosa por primera vez, que descubres qué hay, tiene mil detalles. Oye, lo de remar, súper chungo, ¿eh? Es jodido llevar la sincronización, ¿no? Mucho. ¿Sí? Yo no había caído... Es que yo no había caído en eso. En que tienes que ser a la vez tú y el equipo. Exacto. ¿El equipo también? El equipo. No, no, claro, claro. Tú tienes que ir... O sea, tú solo te preocupa... Tú solo tienes que estar pendiente de una cosa, que es la persona que tienes delante. Vale. Y así todo el mundo. Y el delante más rápido. El uno que va libre es el único que, digamos, que va más relajado es el delante. Que le llaman marca. También me he dado cuenta que tiene que ser uno que sepa hacerlo ya. Claro. Tú no eres el marca. No. Ayer fui... ¿Ah, sí? Ayer fui el marca. ¿Y qué? Y creo que se arrepintió. El timonel se arrepintió. Hay uno que es el capitán, el timonel... Que ese se dedica solo a vigilarnos, a gritarnos mucho, especialmente cuando yo soy el marca. Y ya decirnos... Te lo hubieras pasado bien viendo al marca cómo me miraba. Creo que alguna vez se me escapó alguna mala mirada hacia él, ¿eh? El tío, maldita política de oportunidad para todos. Que ha hecho que este sea el marca. Bueno, es cansado, ¿no, Remar? Los brazos, el tronco superior. Pensaba que era más cansado de brazos. Y precisamente los brazos, si lo haces bien, es el 20% del esfuerzo. ¿Y el resto, el otro 80? El resto, piernas... El otro 80, tus compañeros. Sí, correcto. ¿Piernas, perdón? Piernas, tronco y después brazos. Además, en ese orden. Los brazos, en el movimiento, los últimos... Pongamos que es el último 20% de fuerza, de desplazamiento, de todo. Todo va de piernas y de tronco, espalda, tal. Un poco decepcionante porque yo tenía la ilusión de hacerlo... Yo te digo, qué guay, ¿no? En el puerto sales al mar... Claro. Y puedes ver... A Italia te vas. Vale. ¿Qué te pensabas tú? De las tres metros, ¿no? Yo qué sé, yo digo, pues ahí a la formentera, ¿no? Un poco y... ¡Ey, mira qué chulos que somos, que llegamos! Y no te alejas de la orilla, ¿no? No, no, claro que te alejas, pero no ves nada. Claro. Claro, tú estás viendo el remo del de adelante y tu remo. Ah, claro. Entonces solo te da tiempo a levantar la vista y mirar un poquito dónde estás cuando paras o cuando das una... ¿Os adentráis mucho en el mar? No, 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 mucho no. ¿No perdéis tierra? No, 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 que va. No, se sale de aquí, del puerto de Valencia, de ahí de la marina, se dan así vueltecitas por los canales que hay y demás. También es que estos días que he ido es por la noche. Es que... Te dicen que es agua, pero podía ser perfectamente un baño de India, donde estás remando. ¿Cuál es la finalidad de remar por la noche y estar en la oscuridad? Pues un poco hacer un deporte en equipo que durante el día no puede eso. Me he informado que es muy sano. La gente es difícil también porque como dependes de mucha gente, veo que la gente va fallando, a cada uno se le va complicando el día. Me fascina que haya gente que quiera ir a remar por la noche. ¿Les has visto que beben sangre? ¿Tienen colmillos afilados? A ver, no, no, bien, bien. Os voy a cortar el rollo, pero tenemos problemas, tío, con el vídeo. ¿Paramos y desconectamos o qué? Y no sé por qué, la semana pasada iba bien. Y hoy no sé qué pasa, pero es que se ve a tres frames por segundo. Pues nada, es mi Twitch, la gente ya me conoce, sabe que pego cagadas de estas. Si fuera un programa de televisión, si fuera un programa de televisión habría alguien ahí que no cobraría ese mes y se iría a la calle. No, no, sería el típico becario de televisión local. Falta poner la L, dicen, sí, es verdad. Es que en mis directos tengo una L ahí. ¿Ah, sí? Ah, es verdad, eso te lo vi. Sí, sí. Qué bonito, no te hemos dicho nada por no molestar. No, hombre, pues eso me lo teníais que haber dicho, pero desde el primer momento. Por cierto, estoy mirando en el plano ahora, Pau, ¿por qué tu abuela no puso ahí un cuadro? Vamos a poner nosotros uno. ¿Os parece? Porque lo veo como, ahora que no estás tú, lo veo como muy vacío. Tengo uno para que lo podamos... Bueno, Pau ha decidido que una merienda de puta madre son banderillas. Y yo estoy de acuerdo. Y picantes, además, por cómo huelen. ¡Juy! ¿El picante os gusta? A mí me flipa. Sí. Me flipa el picante. Y es una cosa a la que te habituas. Cuanto más comes, más toleras y es la hostia. Había una broma de... Mira, hoy no he hecho referencias a cómicos. No, no he hecho. Escucho decir, no he hecho. Porque creo que se está haciendo ya. Creo que ya estás empezándola. Manu Gorriz, excelente cómico valenciano. Sí, lo conozco, lo conozco. Tenía una que... Bueno, una noche de cubatas, de ron negrita y comida picante. Que al día siguiente se levantaba, iba al baño y decía... Joder, ¿qué cené anoche? Una antorcha. Y que acababa limpiándose el culo como las señoritas mayores en la boca. Así. Con cuidado porque escuece. Juy. A verás. A verás esto. Hostia, ¿y esto por qué está así? Esto no debería estar así. Es un smiley. La banderilla feliz. Es verdad. Esa tendría que ser para Pau. Joder. Puta madre. Merendando y todo aquí. ¿Pica mucho? Se puede aguantar, ¿no? Está bien. Bueno. Ayer Ibai hizo lo de los globos. ¿Hablamos de eso un poquito? Muy bien. ¿Cerramos tema muerte? Ah, cerramos tema muerte, es verdad. No. Como conclusión. Morirse no mola. No mola. No mola. Yo no me quiero morir. Menos en globo. Yo no me quiero morir. Yo estoy muy a gusto aquí, en la vida. Sí. A pesar de tener épocas así de más bajoncillo. La muerte nunca es una opción. Sabéis el bosque este en Japón que hay, ¿no? De la gente que va a suicidarse. Sí, sí, sí. Jodido, jodido. Hablemos de Ibai, venga. Hostia, me acuerdo al Logan Paul de Cayola de Dios por ir ahí a hacer un vídeo. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Al bosque de los... Sí. Pues salía una persona ahorcada por detrás y ya empezaron. Ay, estás haciendo ahí contenido a costa de una persona. Bueno, tal, claro. Siempre, siempre. Veduzco que por tu voz ya has tomado partido, ¿no? En todo esto. Es verdad. Cuando haces el... Hombre, claro. Y me dice... Pues muy bien, no te cae. Claro. Y coge la víctima de la violación, dice... En este portal me... Ya estás tomando partido. Si pones vocecita... Eso lo diría al Prenda, ¿ves? Exacto. Así hablaría al Prenda. Claro, claro, claro. Y nos decía, ¿y por qué no Prendaía? Claro, claro. Exacto. Bien. Pues, a ver. ¿Lo viste? He puesto esa voz intentando ponerle voz... Tú mismo, ¿eh? Te metes en este debate. Sí, sí. Vale. He puesto esa voz intentando ponerle voz a la gente que encuentra cualquier motivo para cancelar, quejarse y juzgar y etiquetar a las personas. Yo hoy he escuchado una cosa, precisamente en base a... o sea, en referencia a lo de Ibai, porque le han... ¿Le han cancelado? Ha sido... Han intentado cancelarlo por exceso de testosterona en lo de los globos. ¿Que no había antías en lo de los globos? Ni una. Participando había alguna, creo, pero el árbitro era el Rafa Guerrero este. Y en la mesa estaban Cristóbal Soria, Alfredo Duro, Ibai, Piqué y Ander. Claro. A mí Ibai me cae muy bien. Yo soy fan de Ibai, a topísimo con Ibai. Podría haber puesto alguna mujer. Pero es verdad. Yo creo que esa crítica tiene cierto sentido. Tiene sentido. Falta ahí una presencia y falta una voz femenina y más de una, si puede ser. Ahora, he escuchado hoy una reflexión que me ha gustado mucho, que es... Nadie es racista o no racista, machista o no machista, ¿sabes? Yo quiero decir, estoy seguro de que Ibai no es machista, pero siempre se puede hacer un poquito más, ¿sabes? Vamos, que hacer eso no te convierte en machista. Claro. Pero puedes tener un... A ver... ¿Se acordáis cuando dijimos de lo último que hablaremos será un terreno? Nos meteremos a pantanos. Obviamente, puedes estar haciendo cosas machistas inconscientemente, pero no dejan de serlo, ¿no? Sería un poco lo que creo que quieres decir. Vale, lo de los globos, volviendo. Que estás en sencillo y que no se entera. Mira, Calimocho no se entera. Vale. Porque dice, qué coñazo no, por favor, hasta la polla del feminazismo. Calimocho no te enteras. No, no, no. No, pero estaría refiriéndose a la cancelación, seguramente. Ah. Claro. Igual el que no se entera. Calimocho, güey. Está más cerca que Calimocho. No, porque yo sí veo cierta lógica en esa reflexión de criticar lo de ayer de Ibai. No lo de ayer. Todo lo que hace Ibai. Es verdad. Vamos a ser sinceros. Vamos a ser sinceros, pero también yo creo que a Ibai también es un poquito el cabeza de turco ahora, porque realmente estamos hablando del mundo del deporte, transmisiones deportivas. Bueno, y que estamos en el 2021, hay mujeres preparadísimas para comentar cosas. Por supuesto, pero que hacerle la crítica a esa Ibai ahora. Por eso he puesto la vocecilla. Sí, sí, sí. Porque yo lo que critico es que siempre hay alguien que lo va a criticar todo. Y una cosa es criticar todo por criticar, y otra cosa es decir, me cae bien Ibai, estuvo guay lo de ayer y tal, o todo lo que tú quieras, pero creo que siempre se puede hacer un poquito más. Sí. Vale. Ya que nos ponemos serios, has hecho una cosa tramposa. Bum. Porque lo de la vocecita ha empezado por lo del youtuber de los estos. Yo creo que... O sea, no tiene nada que ver, obviamente. Por eso, es verdad que el llevarlo a lo de Ibai es, o sea, tramposa es una forma de hablar. Pero, por ejemplo, hacer un vídeo con un tío que se ha ahorcado y monetizar eso y tal, hostia, no sé yo, youtuber... Es un bosque famoso porque la gente se ahorca. Tú vas ahí, hay gente que hace turismo... Pero hay un amarillismo y un morbo brutal, no es una persona... Pero hay gente que paga por ir ahí. Hay gente que viaja, aposta para ver eso, muchas millones de personas. El bosque de Japón es turístico. Pero hay siempre gente así, o sea, no... Te puedes encontrar o no a alguien allí que se haya quitado la vida. Yo no lo sé, pero me consta que es un bosque por el que pasa gente para mirar eso. ¿Puedes comprar unos nachos en el...? Hay un carrito en la puerta. En el bosque de los suicidios. Cuando sales hay un stand con las fotos de las mejores... Y tienda. No, ¿veis cómo Calimocho no se entera? Y yo estaba en lo cierto. Porque dice, si compiten solo hombres, mal. Si compiten hombres contra mujeres, como ayer, mal. Todo mal. ¿Veis? Calimocho está en este todo mal. No, Calimocho, no es eso. No, pero bueno. No es eso. Es que no cuesta nada... Yo he estado en ese bosque... Y sí que se puede ver a gente, aunque yo no vi a nadie. Pero ¿a gente paseando o gente no paseando? Claro, es que yo entiendo que sí la poli... Bueno, yo creo que Calimocho... Estamos en dos temas al mismo tiempo. Sí, es verdad, es verdad. Vaya muy bien que cada uno hablara de uno de los dos temas, pero al mismo tiempo. En lugar de cerrar un tema, podemos ir mezclándolos los temas. Yo creo que a Calimocho le molesta que se saque el tema de la cuota. Corrígeme Calimocho si me equivoco. Creo que a lo que le molesta es eso. Yo creo que le molesta más que en el bosque no hayan señalizaciones según zonas. Según el tipo de suicidio que quieras. Claro. Que haya el del acantilado, el del crematorio... El de la orca. El de la orca, el CO2, el monóxido de carbono... Es un bosque temático. Eso estaría bien, eso estaría bien. Pues mira, incluso que haya gente entrando como los de Compro Oro, que se te acerque y dicen, mira, vente al apartado de acantilados y bueno, una tienda a la salida donde puedes comprar el souvenir. Es verdad, claro. Un llaverito del arcadito. Volviendo a lo de los globos, ¿os parece? O tiramos... Sí, sí, globos. Porque estaba el Sevilla, el Sevincillo, estaba preguntando qué cojones es lo de los globos. Ah, sí. Explicadlo un poco, porque yo también me enteré ayer por la noche o esta mañana. Esta mañana me he enterado y vosotros estáis más puestos. Se hizo viral un vídeo en Twitter de dos hermanos americanos que jugaban a lo que hemos jugado muchos, muchísimas veces de pequeño, que es golpear un globo, que había una regla que era, nunca valía como rematar para abajo, siempre hacia arriba, en tu habitación, con tu hermano o tu primo o tu... Me encanta la honestidad de los caballeros del globo, ¿eh? Sí, sí, claro. No está escrita, pero tirarlo para abajo. O con tu no hermano. O con tu novia. Con tu no hermano, también he jugado yo mucho. O con tu no hermano, si no tienes. A ver quién ganaba. O invitar a la chica que te gusta, a la chica que te gusta a pensar que por fin ya te has decidido y cuando entra a la habitación la recibes con un globo. Y le dices, mira va. Y el globo está hecho con un condón. Bueno, total. Y pierde el que cuando el globo toca el suelo. Entonces Ibai vio esto y dijo, Dios, voy a hacer... Ya sabéis cómo funciona Ibai. Ibai dice, quiero hacer esto. Y enseguida hay marcas dándose codazos y matándose por organizar eso con Ibai. Ibai podría volver a popularizar el pelo cenicero, si quisiera. No, no, seguro. Totalmente. Ibai se pone el pelo cenicero y mañana está España entera con pelo cenicero. Anoche lo vi con las cejitas. Con el corte aquí. Qué responsabilidad, eh. También te digo que cualquier cosa que hagas va a generar millones de euros en cualquier parte de, bueno, de este país o Latinoamérica, ¿no? Que también creo que lo peta ahí. Pero bueno. Entonces se hizo la competición mundial. Entonces... Un representante por país, 36 países creo que había, una bestialidad. Muchísimos. El americano, el americano, el que participaba en Estados Unidos, era uno de los del vídeo. España quedó tercera, por cierto. Ah, sí. Ganó Perú y segunda Alemania, creo. Sí, Alemania segunda y el presidente de Perú a... Es verdad, felicitó a... O sea, comentó el tema, felicitó al chaval. A felicitar y ha dicho que es un honor. ¿Cómo tiene que estar el nivel de deporte de tu país para tu presidente? Cuando estás por la mañana, ¿no? Viene el asesor y te dice, oiga, es que tenemos a un participante que ha sido campeón mundial. Entonces, claro, un presidente se enorgullece, súper contento. Es el momento de la foto. Pinta mucho a un presidente, felicitado a un campeón del mundo. Sí, sí, pero ahora cuando le digamos de qué va a haber... Bueno, yo siempre diciendo que ser el mejor del mundo en cualquier cosa... Hostia, mucho ojo. Tenemos un amigo en común que es Rubén Aparisi, que hace apnea y ha quedado... Es verdad. Segundo o tercero del mundo en una modalidad y es como, ostras... ¿Del mundo? Sí. Yo sabía que era campeón de la Comunidad Valenciana, pero ya del mundo estaba... No, no, de Europa. ¿De Europa seguro? De Europa y yo creo que del mundo también. ¿Del mundo también? Sí. Si es de Europa no me impresiona. A ver, cuando me dijo los minutos que estaba debajo del agua y los metros que recorría, es para ser del mundo... Decía creo que cinco piscinas olímpicas, ir y volver. Sí, tres minutos y pico se tira. 125 metros, alguno de malas. Mira, es que he leído a Calimocho. Recogemos ya este tema, porque dice... Yo lo que creo es que no se puede obsesivamente buscar cuotas de igualdad de sexo siempre para todo. Podríamos hacer lo mismo para altos, bajos, negros, blancos... Bueno, yo sabía que Calimocho estaba en esa línea, pero la palabra para mí clave es obsesivamente. Nadie lo busca obsesivamente, Calimocho. No es obsesivamente, es de manera natural. Si se puede hacer un poquito para que de manera natural haya gente que represente a la variedad de gente que hay en este mundo, pues perfecto. No le puede molestar a nadie eso. A la gente le puede molestar el un poquito. Porque hay gente que dirá, ¿por qué tiene que ser un poquito lo que hay que hacer en pro de la igualdad? Sabes que con esto, es un tema que siempre va a haber gente que quiere unas velocidades y hay gente que quiere otras. Que va cambiando todo es innegable, pero el kit está en las velocidades. Yo creo que al final sí que llegaremos a una igualdad absoluta, quiero creer. Bueno, ya veremos los ritmos. Por aquí pregunta, no lo digo por vosotros, Corayaya. Bueno, esto es un debate interesantísimo, pero que igual hoy no es el día, la verdad. Pero sí, sí, sí. ¿Qué dice? Dice, no, Calimocho, que dice que no lo digo por vosotros, lo digo por unos tuits que he visto. Bueno, tweet, el tweet. Calimocho, Twitter, ya sabemos. ¿Que cuándo vuelven los bolos de Sonso? Son la guerra, sí, saliendo. Pues mira, para 2022 empezamos gira. Estamos grabando disco ahora, que saldrá creo que, si no me equivoco, en enero, febrero. Y febrero, marzo, ya está en la fecha, ya está bastante cerrada la gira. Volvemos, sí, sí. Dos años de comiendo mierda llevamos. Nosotros sacamos disco en 2020, bueno, diciembre de 2019. Empezamos gira en enero, febrero. Y imaginaros, en marzo se tumbó todo y bueno, pues ahí estamos, ahí estamos con ganas de volver. Sí, sí. Qué guay. Yo quiero decir una cosa, perdón, después del ASMR, al respecto, al respecto de lo del presidente de Perú, que facilitó al ganador. Menos mal, porque creía que ibas a decir lo de las cuotas, tal, digo, no. No, 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 ya está, ya está. Es como sacar a alguien del mar, hacerle el boca a boca y girarse y volver a meterse corriendo. Bueno, bueno, vale. Es que leí un tuit de Ibai que mencionaba al presidente de Perú diciendo, hostia, el presidente de Perú ha felicitado al campeón de Perú. No entiendo nada de esto, ¿sabes? Es una cosa. A ver qué está en mi equipo, por favor. Me la voy a jugar. Vaya por delante que admiro a Ibai y me cae súper bien y consumo su contenido. Esto es que le va a venir una ñespla a Ibai. Un poquito, un poquito, pero de buen rollo. Está poniéndose un guante, ¿no? No, o sea... De seda, está poniéndose un guante de seda. Ibai pone mucho esas cosas. Hoy hemos sido 600.000 en el directo de hoy, no me creo nada que esto esté pasando. Ha sido increíble hoy la velada, no sé cuántos cientos mil, esto es un puto sueño. El presidente de Perú... O sea, es como... Ibai. Falsa modesta. Ibai. Eres Ibai, tío. O sea, es como si Michael Jackson se sorprende... Michael Jackson, joder, hoy había 80.000 personas en el concierto y 35 millones en todo el mundo. Eres Michael Jackson, tío. Bueno, Ibai, deja de sorprenderte ya de que todo esto que estás haciendo funcione. Eres Ibai, tío. Como ha dicho Diego, si ahora mismo te pones el pelo cenicero, la gente va a llevar pelo cenicero. O sea, las marcas se matan por hacer cosas contigo. Ibai. Ibai. Cuando hagas un evento, Ibai, a tu prima, a tu abuela y a tu madre y pongas en la cifra de cuatro espectadores, esto no me lo esperaba, no lo creeremos. ¿Estás inventando o estás contando algo que ya pasó? Y dirás, es una pesadilla cumplida, es todo al revés. Claro, cuando estás empezando en YouTube es como, joder, este vídeo lo han visto 3.000 personas, Dios, no me lo creo. Vale, pero cuando tienes 17 millones de suscriptores, no puedes decir, hostia, este vídeo lo han visto 4 millones, Dios, no me creo. Sí, sí es lo normal. ¿Sí? ¿O no sabes muy bien cómo funciona tu trabajo y el algoritmo? Joder, es que Ibai es como, Ibai, tío, lo que tú pidas lo puedes hacer. Es que realmente es un poco postureo, ¿no? No, ya no voy más allá. Bueno, es una humildad... No, de verdad creo que es humildad, pero no, no, cuidado. Mi mensaje no es que es falsa modestia, no. Mi mensaje es, Ibai, tío, que eres Ibai, joder, que es que lo que hagas va a funcionar. Y me parece sorpresa de verdad, ¿eh? O sea, de verdad creo que Ibai está todavía como flipando con todo lo que está. Asimilándolo, claro. Pero que me dan ganas de ir y darle así en la espalda y decir, tío, que sí, que esto es así. Créetelo. Que eres Ibai. Sí, claro, claro. Que lo sabías, Ibai, que sabías que ibas a petarlo, lo de los globos. Que estás haciendo una movida con Piqué, que estaba Piqué a todos. Algo muy raro tiene que pasar para que solo funcione. Lo producía Piqué, ¿no? La empresa está de audiovisual. Sí, ahora son socios. Son socios. Porque el vídeo, tengo entendido que tú que estás más puesto cuando fue viral. O sea, fue una cosa de una semana, que lo han montado en una semana todo esto, ¿no? No, no, no. Restó tres meses, por lo menos. ¿Ah, sí? Sí, sí. Ah, pensaba que había sido más. Nos han hecho una raid, chicos. Ha venido Bullet con 30 personas. Que a mí me gusta hacer la coña de ha venido Bullet con 30 millones de personas. Y es como, bueno. Muchas gracias a esos 30 millones. ¿Bullick a qué se dedica? Hace shooters también. ¿Hace shooters? Juega a Battlefield. Es un amigo. Es de aquí, es de Castellón, si no recuerdo. Es de Castellón. Muy bien. No sé exactamente dónde. Es músico y es un tros de pa. Casi un tros de pa. Muy bien. Qué guay. Parla Valenciana, la E, septentrional, seguramente. Sí, sí, sí. ¿Os parece después de una hora...? Ah, no, perdón, de Gandía. Ah, de Gandía. Perdón. Me he rayado, me he rayado. Alesores, parla Meridional. Bueno, quien dice Castellón... Gandía es la Saffor, ¿no? Sí. Quien dice Castellón, dice Gandía es otro pueblo como Castellón. Me gusta ahora, seguramente hay alguien de México en el pitch de cárcel. No, mira, Crespo dice, jaja, patinada. No, no es tan patinada. No hay tantos kilómetros de diferencia. Patinada, es decir, creo que era de Oslo. No me hagáis mucho caso. Claro. Bueno, que una cosa, después de una hora y veinte minutos, a lo mejor ir a contármelo que es un shooter. ¿Cómo lo vemos? Si lo has acertado. Sí, lo habías acertado. Ah, sí. De disparar, un juego de disparar. Ah, de disparar, ya está. De estos que solo se ve el arma y se ve como apuntas. Pero ya está, eso no tenía una segunda lectura. No, 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 no. Shooter, es tipos de juegos. Pues sandbox, shooter, eh... ¿El de Warzone? Warzone es shooter. Ah, shooter también. Vale, vale, vale. Siempre que veas un arma que hace así. Y que se mueve. Para apuntar. Sí, sí, sí. Bueno, no siempre. Porque DayZ, por ejemplo, no es un shooter. Es un survival. Es un survival. Pero shooter. La cara ha sido... Bueno, es proporcional a la abertura de... Vale, pues nada. ¿Había más temas de los que hablar? Dice, ese no era un jugador del Sevilla. Double shooter. Cancelado. A mí me ha gustado. Había más temas. Qué putada lo del vídeo, eh. Bueno, nada, ya se solventará. Qué fallo. No sé si... Tú habías dicho antes, hoy hay muchos temas de los que hablar. El globo. Eran los globos. Los globos. Que yo también te digo... Que algún día, si llegamos diez minutos antes de las seis, da tiempo de hablar esto, de preparar esto. Lo peor de todo es que esto se verá la semana que viene, que lo de los globos ya quedará... No, este lo subiré antes. Bueno. Pues nada, yo sí que a mí me gustaría proponer para la semana que viene si podemos hablar con alguien. Ya. Pues voy a ver si puedo... A lo largo de esta semana, nada más. Sí. Y que o... Intentar hablar con Sergio. Exacto. Para ver cómo puedo hacer para hacer una llamada de Discord. Para el último ratito que entré a alguien. Estaría bien. Sí. Es que como tenemos... Estamos haciéndolo a través de una tarjeta de sonido externa. Con... Es que no sé si... Yo no sé si se podría. Yo invitaría aquí a los que nos están viendo que nos digan... La que estáis liando, dice Sergio. Sergio, ahora sí... Perdona, Pau. Sí, 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 sí. Es un atraco a mano armado a Sergio. Sergio, ahora mismo, ¿tú crees que habría manera de hacer una llamada de Discord con alguien y que lo pudiéramos... Y que pudiéramos escuchar a esa persona? ¿Y tirando de móvil para la llamada de Discord? No, pero que entrara por aquí. Ahora estoy forzado a decir que sí. Claro, claro, Sergio. Y es lo que todos esperamos aquí de ti. O sea, no nos decepcionará Sergio. ¿Tú conoces a Sergio en persona? ¿No? No. O sea, sé cómo es. Porque he hecho llamadas de Discord con él. Me flipa eso, ¿eh? Me flipa. Relaciones laborales... Directamente ya no nos hemos visto en persona. Es el futuro. Vale, dice que sí. Pero no prometo nada. Podemos hacer una... Lo va a intentar, ¿no? Entiendo. Bosa dice, iba por una birra para empatizar con los contertulios y me he dado cuenta que tengo a un mosquito encerrado en la nevera. Oh, vivo. Ojo. Que en Jurassic Park se lió mucho por cosas así, ¿eh? Cuidado. Empezó así, ¿eh? Porque yo les preguntaría a ver a quién se le ocurriría alguna... ¿Qué otros mundiales creéis que son capaces de hacer, o Piqué o cualquier otra persona? Absurdos, ¿no? Bueno, absurdos. A mí me fliparía un humor amarillo. Que organizaran un humor amarillo, pero bien hecho, entre youtubers, al cual me encantaría ir, por supuesto. Y, guau, eso... ¿Ves? Esas cosas solo la pueden hacer. Solo lo puede hacer, Ibai. Sí. Hacemos un llamamiento desde aquí a Ibai a que haga... Nos lo hacemos nosotros. ¿Cuántos personas somos algo? La diferencia es que nosotros... Somos 100 personas. Sí. Nosotros tendríamos que ir a suplicarle a las marcas, como me ha tocado hacer a mí varias veces, ir a suplicarle a las marcas que me ayuden a hacer cosas. Y no te hacen ni puto caso, obviamente. Y a Ibai le llaman ellas. Para proponerle o para decirle sí a todo. Para decirle lo que quieras, Ibai. Claro. Sí, sí, es que es así. Yo envidio mucho de Ibai la capacidad, la posibilidad que tiene de hacer lo que quiera. Pero es por la gente que tiene detrás. Porque hay otros youtubers... Hay otros youtubers... No, es por él. Es por él. ¿Cómo por él? Perdona. Es que dices... Pero eso es por la gente que tiene detrás. La gente que tiene detrás me refiero a la gente que tiene seguidores. Claro, claro. No detrás en su empresa con él, no. Él te garantiza impactos. Pero sí que es verdad que yo no estoy muy puesto en el mundo youtuber y tal. Pero es uno de los tíos que arriesga o hace cosas más originales. Porque lo de la velada, lo de los globos... Esto no es algo que hace Auronplay o With Michu. Es justo lo que iba a decir. Que hay muchos youtubers que no hacen nada más de que lo que hacen habitualmente. Y él cambia el cargo. Y él prueba cosas. Anoche, 11 y cuarto, 11 y 10, estuve viéndolo un rato. La verdad, no voy a decir que lo vi entero porque no. Medio billón y pico. Llegó a tener 600 y pico mil. Y creo, tengo que decir que me parecen... No me parecen muchísimas. Teniendo en cuenta que él en un Minecraft suyo de un jueves por la tarde tiene 100 y pico mil. Y teniendo en cuenta que había un competidor de Uruguay, de Perú, de Chile, de Argentina... Muchos países a la vez. Y creo, no sé, a lo mejor... Pero que estamos hablando de una competición de globo. No, estamos hablando de Ibai haciendo algo. Ya. Claro. Nuevo, una cosa nueva también. Aunque no sea nuevo. Hice una velada de boxeo que no es nada nuevo. Y funcionó súper bien también. Por eso te digo, pero creo que tienes más mérito hacer una cosa nueva. Porque una velada de boxeo... Hay muchos seguidores del boxeo. Seguro que hay millones de seguidores de boxeo. En cambio, seguidores de gente que nos vea jugar a un globo antes de que caiga al suelo... Claro, es que cuando yo lo estuve viendo al principio, yo digo, es que esto me está aplotando la cabeza. A mí no me parece algo entretenido. Es una cosa que yo veo... He visto dos vídeos de Twitter y he dicho, creo que ya lo he visto todo. Claro. Pero me parece muy guay la idea de hacer... Es como hacer un mundial de pulso chino. Exacto, exacto. Y empiezan a juntar a gente que hace así y empieza a pelear con los pulgares. Eso es lo que quiero que nos digan. A ver qué mundiales de estos... El de pulso chino me gustaría. Esa mitad me gustaría, claro. Ibai organiza cosas. Pero lo que tiene Ibai también es que luego él da la talla. O sea, él te entretiene en esa cosa. Él narra muy bien. Simplemente no tiene la fuerza para hacerlo, que la tiene. Pero luego él se siente ahí y además entretiene. Él lo narra muy bien, muy bien. Que es la hostia. Sí, es. El tío es muy rápido. Tiene mucha energía. Ha leído a casa todo lo que lo decía. Pues yo... Nombrar caballero. Un campeonato de nombrar caballero. Ah, ese es muy grande. ¿Cómo de nombrar caballero? ¿A ti no te han nombrado caballero en el colegio? Sí, no. No me digas que no. Ah, de lo de los huevos y tal. No, hombre, no. Empezamos por las piernas. Los huevos van después. No, hombre, no. Es una de esas atrocidades que se cometen en Occidente. Sí, sí, sí. Es verdad. Y no tenía ninguna... Era una... Tía puta. Qué horror. ¿Te han nombrado caballero? Sí, pero yo tenía muy buena técnica defensiva y hacía ahí un cruce de piernas. Sobre todo a mí lo que me jodía es porque no se nombraba a todos. O sea, siempre habían dos o tres que eran los intocables. Claro, claro. Claro, y eso... Los líderes. Claro, sí. ¿Qué es eso? Preguntan. Que era el quarterback del equipo. Claro. Sí, sí. No, sí. En el colegio había, pues eso, pues gilipolleces que se hacen cuando eres pequeño. Y una gilipolle... O sea, entre dos cogían a uno. Uno por un pie y otro por otro. Lo llevaban a un árbol o a un poste o a lo que fuera. Y lo hacían así. Y le intentaban chocar los huevos. Destrozar la entrepierna. Sí, sí. Además, sin ningún tipo de... Sí. Pero bueno, de una... El futuro de dinero que pudiera ganar con donaciones. Yo tenía pensado, porque yo recuerdo de pequeño, dos juegos que me encantaban. Era el escondite. Era uno. Campeonato mundial de escondite. ¿Alguien no tuvo buena infancia en casa? Campeonato mundial de escondite. Es que las pones a huevos, eh. Tu padre campeón mundial. Campeón mundial. Sí, mi bye. Y... Campeón mundial del escondite. Vaya. Pues te digo una cosa. El que ponías en la pared y se ponía una fina. Ah, sí. El... Joder, sí. ¿Cómo era eso? Sí, Diego. Este que estaba uno, estabas en la pared y saltaban y tenías... El burro, churro. El churro va. Y se decía churro, media manga, mangotero. Sí. Pero no en todas las comunidades autónomas. Es igual. Tienen nombres diferentes. El co existe, pero tienen nombres diferentes. ¿Estás hablando mucho de juegos infantiles? El culé. El culé. Ah, culé, sí. ¿Has visto el juego del calamar? ¿Lo habéis visto? Sí. Muy bien. La semana que viene podríamos hablar del juego del calamar. Vale, me parece bien. ¿Tú lo has visto? Sí. Bueno, me falta el último. Me falta el último capítulo. Vale. Pues la semana que viene hablaremos del juego del calamar. Muy bien. ¿Puedo hacer chiste comunista? Por favor. España en un mundial de escondite se le daría bien porque actualmente somos los segundos después de Camboya. Hostia, no he entendido. Bueno, pues España es el que más fosas comunes tiene. Ah, ¿sí? Sí, sí. Juraría que después de Camboya, más desaparecidos que Camboya. Y más que algún país africano de estos de... Sí, sí. Hace poco. Igualmente, sí. Sí, sí. Es un dato... Bueno, obviamente no me he puesto a comprobar uno a uno de los desaparecidos, pero sí, es un dato que la izquierda se suele utilizar. Sí, y que Turquía, dice Edu. Y que Turquía, bueno... Camboya es donde... Bueno, y de esconder capitales somos la bomba, dices, también. Eso es verdad. Sí, exacto. Dice, lo de las fosas no es real, es un bulo, bro. A ver, a ver. Puede ser, puede ser. Yo le he dicho porque está en el imaginario colectivo. Pero puedes hacerle la esta de... ¿Y cómo estás convencido? ¿Cómo estás tan seguro que es un bulo? A ver, por el nombre lo sabrá, porque es Data Division. Sin más. Pero es que el bro del final me desconcierta. Porque mola mucho, porque es alguien corrigiéndote de buen rollo. Sí, sí, sí. Porque encima las interpretaciones en algo escrito es... Si no hay un bro o un jeje o algo al final... Exacto. Es como, ¿qué dice este mierda? Pero está... Gracias por el bro. A mí me tranquiliza porque digo, bueno, alguien me ha corregido, pero... Sí, sí, sí. Sí, sí, como he dicho, es algo que está en el imaginario colectivo. Lo de los aeropuertos sí que es real, ¿no? Que tenemos los aeropuertos menos utilizados, o sea, aeropuertos sin utilizar. Más aeropuertos que Alemania teníamos. Por detrás de Camboya. Ahora todos los datos que voy a dar ahora son después de Camboya. No lo sé. Bueno, sí, sí que es cierto. El de Castellón ya está activo, ¿no? Sí, hace un tiempo ya que sí. Creo que habían dos vuelos. ¿Al año? Sí, creo que habían dos líneas. Solo tenía dos conexiones. Hubo un momento en el que sí, que iba, creo que Londres y Rumanía. Que hable a Antonio. No sé por qué me río. Es que yo sí que sé por qué te has reído. No sé por qué me río. Yo no creo por qué te lo he dicho. Es fácil. Era como si era... Todos sabemos por qué te has reído y no vamos a parar ahí. Era por Londres. Pero me imagino que es el mismo avión, el mismo piloto. Y era una pasada, es que salíamos a aeropuerto por provincia. Sí. Aquí se ha desfasado mucho. Era un avión. Se ha desfasado. Joder. Era un avión. Era un avión en sitios que... Ya se está haciendo el debatito. Por encima. Nicky Min, vaya huevazos de círculo de las fosas comunes no es verdad. ¿Veis? Ahí están buscando a Data. Sí. Data, saca el Excel. Yo creo que siempre he dicho, puedes saber tu inclinación. O sea, la inclinación política del que estás hablando, con la pregunta de... ¿Crees que España es el segundo país con más fosas comunes? Seila dice, yo lo estudié en la carrera. Sí, sí, sí. Está ahí. La carrera de fosas comunes. Que todos conocemos. De todas maneras, yo creo que ir también al hilo del segundo país. Yo creo que estar entre los 20 primeros, yo creo que ya es igual de malo que ser el segundo país, ¿no? O sea... Lo de las fosas nasales no es verdad. Mira. Ahora, qué curioso lo extendido que está el uso del avían. Es verdad. Aquí en Valencia decimos avían. Ah, por el avía. Claro, sí, sí. Es verdad. Es terrorífico, pero... Es una... Sí. Es una interferencia lingüística. Sí, sí. Con el valenciano. Es verdad. Así nos al tres tres o un valenciano parlance, en realidad. Correcto. Que, por cierto, en valenciano también es incorrecto decir y avían, ¿no? Sí, pero estaba buscando una excusa para quedar un poco mejor. Estaba construyendo un castillo de naipes de excusas. Y yo... Y alguien ha soplado. Yo he... He venido el niño. He construido yo también ese castillo y al final he hecho... ¡A la mierda! A tomar por culo. Joder. Bien, me hace mucha gracia veros a vosotros dos hablando castellano, ¿eh? Entre vosotros. Es verdad, es que entre nosotros hablamos valenciano. Sí, sí. Es verdad. De hecho, nos cuesta un poquito a veces, ¿no? Hablar castellano. Cuando nos miramos, sí. Hablar castellano. Solos es imposible, ¿no? ¿Verdad? No, solos no. Solos no. Hay un clic ahí que te impide hablar en castellano con alguien que sabes que habla valenciano. Sí, 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 sí. Bueno, pues nada. Podríamos ir cerrando. Sí, sí, porque al final Sergio no está... Sergio ha dicho, lo voy a intentar o ahora estoy forzado a decir que sí, pero ha desaparecido. Ha desaparecido. Igual me está esperando en... ¿Y Miguel no está por ahí para ayudarnos? Ya lo haremos. Ya lo haremos, Sergio. Lo haremos entre semana y ya está. Miguel no está tampoco, para ayudarnos un poquito, ¿o qué? No. Nada, nada. Bueno, Miguel ya tuvo bastante la semana pasada. Sergio dice, yo sé que... Nada, Sergio, lo haremos entre semana. No te preocupes, porque ya llevamos una hora y media. Sí, sí, sí. Que creo que ya está bien. Ya está bien. Ya está bien. Ya está bien. Las Maus son de época también. No, no, no. Bueno, esta es cero, ¿eh? Por cierto. Esta también. La gente que esté preocupada y diría, pero, cora, ¿tú no bebías? Sí, sí. Cero, cero. Estamos a cero, cero. Cuidándonos. Vale, pues, oye, pues ya está. Ha estado todo un placer. Ha estado un placer, sí, sí. Llegar hasta aquí. Iba a soltar un sarcasmo con las fosas y el general F, pero ese puerto ya se marchó. Sí, ya has llegado tarde, cabeza. Ahora que iba a encender el portátil para suscribirme... Nada, pesetolo, la semana que viene. No te preocupes. Con el móvil no me deja. Bueno. ¿Cómo se dice no en Sudáfrica? Mopongo. Joder. Joder. La madre que os parió. Vale, pues ya estaría. Vamos a cerrar ya. Bueno, ha sido un placer. Hasta aquí llega el capítulo 2 de que teníamos un buen nombre. Como siempre. Y nada, pues la semana que viene nos vemos. Si os parece bien, seguiremos haciendo más. Hasta que nos echéis. Hasta que no haya nadie viéndonos. Tenemos peticiones. Mientras haya gente viendo. Hemos tenido de media la misma gente que la semana pasada. O sea, que todo bien. ¿Cuánto más o menos? 140 máximo he visto. ¿Puedo poner en mi Twitter 140 espectadores un sueño cumplido como Ibai? Yo el otro día... ¿Puedo ponerlo? Pero yo el otro día pensaba, joder, es que nos están viendo en directo 140 personas, que eso es un medio teatro, un teatro. Sí, medio teatro pequeñito. Joder. Está muy bien. O sea, un teatro pequeñito. Sí. Bueno, está bien. Joder. Multiplicar por 10 el número máximo de amigos que he tenido en los últimos 20 años. Está muy bien. Está muy bien. Pues muy bien. Yo estoy contento. Más para 2022 la gira en vuestras ciudades de Teníamos un buen nombre. Máximo... Ah, que lo de Mada ha sido una ride. Ah, que gilipollas soy. ¿El qué? Ah, que Mada no ha venido a saludar, que me ha hecho una ride. Ahí. Cago en la hostia. ¿Y no le has contestado nada? Ah, sí, sí. Le he saludado, pero creía que estaba él escribiendo en el chat de hola, tal. Vale, vale, no me he enterado de la ride. Bueno, joder. Bueno, pues nada, gente de Twitch, hasta el viernes. Vale. Pues nada, sí, eso estaba diciendo que me gusta mucho porque os veo, es el día de la semana en el que os veo y ahora nos vamos a cenar juntitos, tal, o sea que de puta madre. Recordamos que todo esto es por el bienestar mental de Carles, Pablo. Claro, claro. Y lo estamos aquí apoyando. El día que le empiecen a ir bien todo bien y esté muy motiva con la vida, nos vamos a tolar por culo. Imagínate, y a mí aquí, pondremos aquí algún muñequito o algo, ¿no? Ese día aprovechamos y nos sentamos juntos, ¿no? Tú y yo. ¿Cómo lo hacemos ese día? Vale, pues nada. Muchísimas gracias por estar ahí. Ahora me levantaré y apagaré y ya estaría. No le hacemos ride a nadie. Me levanto yo, si quieres. Ah, vale. Pues vale. Pues bien. Pues bien.